En IVAN S.A.D.C.D. contamos con una amplia gama de proyectos desarrollados en todo el país, ubicados en zonas de rápido crecimiento en plusvalía. Bienvenidos a Urbanización El Sinaí, ubicado en final avenida Independencia Sur, autopista San Salvador, frente a residencial El Trébol. El financiamiento es automático, es decir, otorgado por nuestra empresa. No necesita recurrir a una institución financiera para adquirir su lote. Nuestra amplia gama de proyectos posee la garantía de todos los beneficios que te ofrece IVAN S.A.D.C.D. Basados en nuestros valores, compromiso, responsabilidad, honestidad e integridad, usted recibirá los siguientes beneficios. Proyecto listo para escriturar, luz eléctrica, agua potable domiciliar, aguas lluvias, aguas negras, cordón cuneta, acera y pavimento. Lotes de gran plusvalía, cuotas desde 289.94. Te ofrecemos también nuestros lotes ubicados en Urbanización San Dionisio. Ubicado en prolongación de la 16 Avenida Sur y Callejón Chupaderos, Santa Ana, a 3 minutos de la Universidad Nacional. Las ventajas son muchas. No dejes pasar la oportunidad de adquirir tu lote hoy y aprovecha todos nuestros beneficios. Ubicado en Calle Bypass, a 300 metros de Redondela Único, Santa Ana. Ventajas, luz eléctrica, calle balastreadas, financiamiento inmediato, cuotas bajas, largo plazo, cuotas desde 48.17 mensuales. Proyectos aprobados, sin prima, plazos largos para pagar, tasas competitivas, vías de acceso y zonas verdes reglamentarias. Visite nuestros proyectos. Será un gusto atenderle. Conozca la diferencia y no deje pasar esta oportunidad. Gracias. 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 Gracias.